La Salle de todo el pueblo De la carne viste con toda parte La salle de todo el pueblo Son de la luz a la maré Paso en los corpas, portando sus deportaciones, los monos y los acoyos, separan su voz y su voz. Paso en los corpas, portando sus deportaciones, los monos y los acoyos. Paso en los corpas, portando sus deportaciones, los monos y los acoyos. Paso en los corpas, portando sus deportaciones, los monos y los acoyos. Paso en los corpas, portando sus deportaciones, los monos y los acoyos. por la iglesia, por la posibilidad. Marcello, ¿vos viste? ¿A dónde vamos ahora? Pondolino, espagueti, macaroni, formaggio, mafiosi... ¡Vamos a Italia! ¡Vamos a Venezia! ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!